Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo y su fluke, el día de ahora estamos aquí porque vamos a ver la previa del partido que se viene para el Inter de Miami este domingo 3 de septiembre, que le tocaría jugar contra Los Ángeles en el Estadio de Los Ángeles. Pero el problema es que aún no sabemos si Messi, o sea tenemos la duda, si Messi va a jugar ese partido o Messi va a viajar a Argentina, ya que el día de ayer Scaloni hizo la convocatoria de los seleccionados para la selección argentina para que empiecen las eliminatorias y resulta que Scaloni dijo que él quiere que Messi viaje el día domingo, pero el partido es el día domingo. Entonces el Tata Martino dijo de que para él estaría bien que viaje el día lunes, pero pues el último en decidir dijeron que era Messi, así que aún estamos en la espera de que si se confirme su asistencia o que no juegue ese partido, ya que tendría que estar viajando a Argentina. Pero vamos a ver cómo están las posiciones, cómo han estado los resultados en los últimos cinco partidos, pues resulta que Los Ángeles es el equipo más caro y supuestamente el mejor equipo de la MLS. Es el actual campeón de la MLS, ya que la temporada pasada ganó contra a Philadelphia Union en la final, donde Gary Bell al último minuto empató y entonces Los Ángeles ganaron una tanda de penales. Y entonces, ¿en qué posición se encuentra Los Ángeles actualmente? Los Ángeles se encuentran en la segunda posición de su conferencia, mientras que el Inter de Miami se encuentra en la posición número 14 con 21 puntos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que el Inter de Miami tiene que ir sumando puntos, ya que para poder clasificar la siguiente ronda, tiene que por lo menos llegar al puesto número 9 para poder jugar un playoff y poder clasificar como los 8 mejores para poder entrar a la ronda de eliminación. Entonces, el equipo que está en el puesto número 9 se llama Chicago Fire. Entonces, está a 10 puntos de diferencia del Inter de Miami. Resulta que el Inter de Miami tiene dos partidos menos y aún le falta jugar contra el Chicago Fire. Digamos que si se da todo y gana el Inter de Miami los dos partidos y le gana a Chicago Fire, estaría a un punto. Y en todo el proceso hay 10 partidos en juego para el Inter de Miami, o sea que hay 30 puntos en juego. Pero como les digo, vienen las eliminatorias y entonces Messi tendrá que ir a jugar. Hay 7 seleccionados, 7 jugadores del Inter de Miami que van a ir a participar a las eliminatorias y otros van a ir a amistosos de la FIFA, ya que la MLS no hace un parón. Todas las competiciones paran, pero la MLS no para. Tata Martino dijo que la MLS está viendo si el próximo año tal vez se hace un parón para la fecha FIFA, ya que la MLS dice a mí no me interesa la fecha FIFA, yo voy a seguir con mis partidos, el show debe continuar. Entonces, el Inter de Miami en los últimos cinco partidos ha empatado tres partidos y ha ganado dos. Mientras que Los Ángeles en los últimos cinco partidos ha perdido dos y ha ganado tres. Entonces, Los Ángeles el sábado jugó contra Charlo y perdió dos a uno. Y pues al Inter de Miami a Charlo le ganó en cuarto de final, recuerdo, de la Leeds Cup. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si puede clasificar. Y pues, como se le digo, el 3 de septiembre se estará llevando a cabo este partido y vamos a ver qué resultado se da ya de que al Inter de Miami tiene que ganar, o sea, tiene que salir a pelear sí o sí. Se le viene un reto difícil. Aquí tiene que demostrar el Miami si de verdad ha mejorado, porque supuestamente, como les digo, Los Ángeles es el equipo más fuerte, pero perdió contra Charlo. Pero, o sea, por el respeto y se saben, van a decirle vamos a meter garras porque le tenemos que ganar al mejor del mundo, que es el Lionel Messi. Pero, hasta la fecha no ha habido un equipo que le ha puesto un alto al Inter de Miami, solamente Nashville, que le ha jugado al 2x2, pero al final han quedado empatados los dos partidos. Obviamente ganó la final, pero en penales, pero han quedado empatados los dos partidos. Así de que se viene este partido fuerte. Philadelphia Union es el segundo equipo, supuestamente, las estadísticas más fuertes de la MLS, y vemos que eliente de Miami barrió con él de visita. 4-1. Bueno, Blake es el mejor portero en los últimos tres años, y miren, o sea, Messi, eliente de Miami, barrió hasta Alba, metió gol. Así de que esperemos que el día sábado se pueda dar la victoria, o aunque sea un empate, porque no importa ir sumando puntos. O sea, lo importante es ir sumando puntos y no perder, no perder puntos. Ya que va de visita, y aunque sea un punto que se traiga a Los Ángeles, ya vale. Y de que el Chicago Fire vaya perdiendo, para que no vaya sumando más puntos, y así quedar a menos puntos, y que al final, pues, eliente de Miami pueda clasificar. Gracias por ver el video, suscríbete, y nos vemos en una próxima. ¿Quieren hacer cómo se mira el estadio? Bueno, así es el estadio donde jugará Messi el día domingo. Eso es lo que tiene también Los Ángeles, tiene una de las mejores barras de aquí de la MLS, así de que van a buchar al Inter de Miami ese día. Esperemos que gane.